Islandia, un país sinónimo de tierra helada y aguas calientes gracias al magma que abraza las entrañas de sus 130 volcanes. Solo una veintena han entrado en erupción desde que la isla fue colonizada por los vikingos hace más de mil años. Pero son tan abundantes que de Islandia ha salido un tercio de la lava expulsada en todo el planeta en los últimos 500 años. Debido a su aislamiento histórico, se dice que la mayoría de los casi 350.000 habitantes de la isla son primos más o menos lejanos. La consanguineidad facilita los estudios genéticos y atiza un patriotismo que se deja ver en todos los eventos deportivos en los que participa su selección nacional. De hecho, el mundo suele hablar de Islandia cuando brilla en los deportes de equipo en las competiciones internacionales, pero también lo hizo cuando sufrió el azote de la crisis financiera, cuando desafiaba a la comunidad internacional permitiendo la caza de ballenas, una práctica ancestral que suspendió hace dos años, y también por el auge de formaciones políticas antes alternativas como los verdes o el partido pirata. Pero si hay un tema recurrente que descolla sobre los demás al hablar de Islandia es cuando entran en erupción sus volcanes, todos con nombres impronunciables. Estos días ha sido el espectacular Fagradas Fial el que ha despertado tras un larguísimo sueño, 6.000 años, según los geólogos locales. Estaba tan dormido que la tierra lo tuvo que sacudir a fondo. 40.000 mini terremotos se registraron en la zona en el último mes. El volcán se encuentra a 40 kilómetros de Reykjavik, la capital cuyo aeropuerto ha sufrido numerosas anulaciones y retrasos de vuelos. En la memoria de todos está la erupción del Eyjafjallajacutl en abril de 2010. Arrojó tanta ceniza volcánica a la atmósfera que buena parte de Europa tuvo que cerrar su espacio aéreo durante una semana, afectando a 10 millones de pasajeros.